¡Suscríbete al canal! Yo soy Framer88, en esta ocasión les estoy trayendo otro video de Pokémon GO, generación 2. El día se pasó brutal, este es el final del día, estoy haciendo esto un poco al revés de como usualmente lo hago, ¿verdad? Estoy explotado, y tengo la explotadera de hoy acumulada con la explotadera del día de ayer, que lo más seguro es el video anterior a este que vieron. So, de verdad tengo la explotadera, hoy me fui, cuando salí de hoy de casa, ya yo estaba explotado cuando yo salí. Con tu y que dormía la noche, que descansé, me levanté, yo me fui para San Juan explotado. Este, pero obviamente pues, ya había sacado el día para eso, tenía ganas de ir para allá, seguir cogiendo Pokémon nuevos. Fue mi cuñado otra vez, estuvo por allá, estuvo Rocker también, estuvo por allá. Estuve con, fui con Dagmar, que Dagmar se pompió para ir también. Bien, so, la pasamos super cool, creo que cogí como, no cogí tantos Pokémon nuevos, pero cogí, creo que dos Pokémon nuevos, este, pero cogiendo parte de Pokémon es como que para evolucionar, algunos que necesito, que me faltan obviamente, so. Se pasó bien, se pasó bien, este, no quiero darles mucha, mucha habladuría antes del video, quiero dejarlos con el video. No es un video tan variado en Pokémon como los videos anteriores que han visto, porque obviamente no hay tantos nuevos, pero hay par de cositas gufiadas, como que nada muy intenso, no hay nada intenso como los videos anteriores, pero yo sé que a ustedes les gustan estos videos, así que gracias por ver el video, se cuidan mucho y, nada, nos vemos, nos vemos en el próximo, los dejo con el video, bye. Bueno, llegamos a San Juan, me acaba de salir un Crobat, ya yo tengo el Crobat, pero yo nunca lo había cogido, lo había evolucionado. So, obviamente quiero cogerlo, pues, a coger uno. ¿Qué? Me quedo, tío. Todo. Este cabrón, ahora vuelan de una manera. Estoy botándolas todas, so. Pero dale las piñas, esa parece tranquilísimo. Tiene la piñita puesta. Ah, ok, no. Tiene la otra, tiene la Berry, so. Bote cuatro ultras en un Crobat. Deberías haberle tirado el guineíto, el guineíto, el guineíto, por ejemplo, en el Crobat. Esa es la primera vez que estoy usando esto, que es la piñita. El guineíto, el guineíto, sí, sí, el guineíto, mala mía. La piña es para que bote más cambios. La cosa es que eso, sería bien brutal tú poder usar más de... Mira, no se queda. Yo le voy a tirar la regular. Por lo menos este está más cerca que Golbat. Golbat para cogerlo en una mierda. Ahí lo cogí. Cinco ultra bols. O seis. Qué chévere. Bueno, ahí está Zinda. En un lado se ve, en el otro no. Y trepa, trepa por la pared. Eso lo cogimos. A la primera, está bien. ¿Ya lo tienes? ¿De cuánto te salió? Tienes para ir, cinco kilos. Bueno, vamos a coger a... Fanpy. Ah, es fanpy. Yo pensé que era fanfy. Pensé que era fanfy hace rato. Había un chameco en mi clase que le decían fanfy. Bueno, vamos a tirarle una de estas. ¿Qué es este, Zabia? A ver. No lo pude ver bien. Pero mira, me sale el de ese. No estoy seguro. Deja por si a mí me sale. Pero cogemos a fanpy. Oh, shit. Ese hay que cogerlo. Está lejísimo. Ese es la evolución de Zinda Quill. Hostia, lo hay que caminar con cojones. Eso es... Garita de la Perla. Eso es... No hay que entrar a la Perla. Está arriba. Está en el camino. Pero así se llama, porque es la que está al frente de la Perla. ¿No hay que entrar a la Perla? Sí. Los Pokémon nos duran un montón. O sea, si le queda bastante, podríamos llegar. Claro. Si le queda poco, obviamente no. Pero podríamos llegar. Estaría un fío coger a ese. Vamos para allá. A ver si cogemos a... ¿Cómo es que se llama? Zinda Quill. ¿Lava Quill es? O... No, no es Lava Quill. Quillava. Estaba al revés. Quillava. Lava Quill. Estaba cerca. Bueno, acaba de salir un Quillava aquí. Ya yo lo había evolucionado. Que lo tienen que haber visto en alguno de los videos. Pero... Nunca lo habíamos atrapado. Y eso es Pompea también. Vamos a ver si lo atrapamos rápido. Y no botamos muchas bolitas. Fox, ¿se salió? Que no te vayas. Tener la evolución de este... ¿Ese Pokémon se ve tan exagerado? Tú sabes que aquí le quitaron el fuego, ¿verdad? Pero si tú le das... Cuando ves el Pokémon, bota el fuego. ¿Tú sabías? Lo cogí. Nice, lo cogí. So, maybe por eso fue que le hicieron así. Ahí está Quillava. O Quillava. No sé cómo se diga. Está bien guillado. Pero nada, vamos para el Totem. Ahí tienen que haber un par de cositas chéveres ahí. La sentencia. Sí. No. La señal no es muy buena, pero está bregando por un poquito, por lo menos. Este fue el mismo que dijeron los chamacos que salió allá. Avísale a Rocker rápido para que venga para acá. Te puso un insensito y me puso un vaca. Ayer me salió cuando me fui de aquí, como por la Ponce de León, pero yo estaba lejos. Me iba a tirar, pero dije... Loco, yo llegando a casa en el otro coco no, pero estaba lejos. Olídate, ya es tarde y tengo sueños. Tienen que bajar con el barico esta para ir en oscurio. Ahí está la boja. Me salió un pillo. Se supone que... mira ahí está, Bailiff. Sí. Le voy a tirar el diablo, qué bajito. 53. Espéralo ahí, míralo ahí, salió otra vez, salió otra vez. Está para allí en la esquina. Pero sale bien bajito, mano, 73. Pero ¿cuál es ese? Sí. No me sale. A mí me salió de 114. Ese es el segundo. El otro me salió de 97. A ver, ¿a la vez uno le sale? No. Claro, lo mismo le sale. Aquí está el segundo painco de hoy. Vamos a darle... El Pineapple Berry. Si no me lo recuerdas, en verdad, ni le tiro el Pineapple Berry. Ya, lo que ves, te a lo mejor tiré eso. Como ese corte es muy tarde. Creo que debería haber esperado por la contestación. Ahí está. Bueno. Sí salió. ¿De cuánto te salió? Dos y pico. No, no, dale más por el frente, dale más por el frente. A mí dos y pico. Ya lo cogí, le tiró la piñita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!